¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo martes Cine Clubero. Placer ver a esas caras conocidas. Hasta ahora están ahí, recién se van encendiendo las cámaras. ¿Cómo les va? No es para desmerecerlo. Buenas noches. Hola, hoy estoy con cámara y todo, pero siempre los veo. Buenas tardes. ¿Cómo estás Silvia? Hola Héctor, ¿cómo están todas y todos? Bueno, hermoso volver a encontrarnos. Saludos también a quienes anden por ahí por Facebook, quienes se quieran sumar a la charla desde ahí, también están bienvenidos. Sabiendo que, si quieren participar del debate posterior, luego de esta pequeña charla, se tienen que sumar a leopoldo.cineclub.gmail.com y reciben las invitaciones para participar de estos encuentros Zoom, además de las películas, además de todos los avisos que enviamos desde aquí. Y, bueno, una cita especial, por dos razones. Por un lado, damos nacimiento a una nueva sección, que es trabajo registrado, algo que nos debíamos, que queríamos hacer, porque si bien nos encargamos, a ver, como veníamos dialogando anteriormente, toda película, ustedes saben, que porta una cosmovisión, una idea del mundo, propone una forma también de pensarlo y cuestionarlo, pero más allá de eso, hay películas, directores, directoras que se toman especial trabajo y empeño por representar, acercarse a la historia de trabajadoras y trabajadores y representarlos como tales, digamos, a partir de ese ámbito que configura nuestra identidad y que tanto peso tiene y tanto determina la vida de todas nosotras y nosotros. Así que, como sindicato, para ATE es un tesoro, digamos, albergar un conjunto de películas que nos dispongan, que nos permitan desarrollar y desenvolver debates que ya se vienen dando en ATE y en otros sectores, pero que es preciso hacerlo. Y lo hacemos no con cualquier peliculita, lo hacemos con un tremendo documental que está pronto a estrenarse en salas, por eso hemos dado el nombre de preestreno, que es lo que es, porque si bien ha sido presentado en otros espacios, está presentando en breve esta película Sandra Gugliotta, su realizadora, en la sala del 25 de mayo, así que bueno, nos avisará cuando esto ya esté habilitado. Pero bueno, aquí está, junto con nosotros aquí, Sandra Gugliotta, para dialogar acerca de este contundente documental que está presentando. Gracias Sandra por estar con nosotras. Hola, no, gracias a ustedes por estar acá, muchas gracias. Qué lindo estar. Bueno, ya la dinámica, todos lo conocen, ahora comenzamos dialogando con Sandra para que nos cuente un poquito la génesis de esta película y sus impresiones como directora y también quizás como espectadora, sabiendo que también uno se va encontrando a la hora de realizar películas con el azar, con lo imprevisto, e incluso en la mesa de montaje surgen hallazgos que reconfiguran quizás leve o quizás fuertemente la idea original. Así que bueno, ahí estaremos dialogando junto con ella y luego pasaremos a charlar entre todos y pensar la película. Una de las cosas que me surgió al ver la película, Sandra, es, bueno, obviamente a partir de la idea del suicidio. Escuché, no soy psicólogo, pero he escuchado, leído, que para la psicología, la idea del suicidio no es una forma o la representación de un dolor que se quiere aliviar o una muerte que se desea, sino que es una hostilidad contra otra hostilidad y que aparece también representado como un asesinato tímido. Entonces, me recuperé esta idea al ver esas cartas que dejaban los trabajadores que daban testimonio de una hostilidad anterior a la que se le oponía esta forma hostil de abismarse, de concluir una vida, como era la decisión de estos trabajadores de France Telecom. Nada, quería saber cómo fue tu encuentro con esta historia y con los testimonios de quienes quedaron, digamos, allí, siendo espectadores inmediatos de ese proceso. Bueno, yo estuve mucho tiempo, es un proyecto que lleva muchísimo tiempo en mi vida, es una historia que conocí en un diario en tiempo argentino, una pequeña nota que después me llevó a un libro que se llama La privatización de los cuerpos, que es el libro que cito ahí en la película, un libro de Damien Pierre Battisti, que estudió durante también 10 años en Argentina y en la Sorbonne, en Francia, el fenómeno de lo que había sido la privatización de France Telecom y cómo había afectado a los trabajadores, y que había desembocado en los suicidios y que se transformaron en un caso de muchísima trascendencia social en Francia. La privatización y el caso de France Telecom es una cosa que si uno está en un bar y le pregunta a alguien de almozo, los suicidios de France Telecom, el tipo sabe de lo que estás hablando, o sea, como algo así, que fue como muy mediático. Y a partir de ahí, en realidad, el trabajo, lo que hace Damien, el autor del libro, Pierre Battisti, es vincular las privatizaciones de Entel con las privatizaciones de France Telecom, y va más allá porque elabora la hipótesis de que lo que se había hecho en Argentina era un laboratorio. Como son anteriores, era un laboratorio de cómo hacer una reducción de personal de una manera violenta en una empresa, de cómo entregar una empresa pública con los números, digamos, parejos, en cuanto a... Básicamente pasa porque había que reestructurar una plantilla de empleados, cambiar la filosofía o la cultura del trabajo, cambiar esa filosofía que muchos cuentan ahí, del orgullo de ser empleado estatal a pasar a una empresa, a la productividad empresarial que caracteriza a estas corporaciones. Y a partir de ahí, bueno, yo empiezo a tomar como contacto con esta situación, y obviamente, bueno, con los suicidas en términos de las familias de los suicidas y de los que intentaron suicidarse, ¿no? Que siguen conmigo, de hecho hoy estuve intercambiando con ellos, con las franceses, porque sigue el juicio, ahora se va a apelar, se hizo el juicio, el año que viene va a estar la apelación, digamos, fui creando un vínculo con ellos. Lo único que yo puedo decir, yo no soy ni psicóloga, ni filósofa, ni nada, yo puedo decir lo que me dijeron, que el nivel de sufrimiento era tan grande que era intolerable, que no tenía que ver... Es lo que ellos dicen, que no hay mucho más que eso, como me parece a mí, por los casos que escuché. Que están sometidos a un sufrimiento y que la manera de detener ese sufrimiento es deteniendo la vida. Si no, el caso de... A mí me impacta muchísimo, ayer vi la película completa, de nuevo en el cine, por primera vez en una prueba, y me volvió a impactar muchísimo, para mí en lo personal, es muy difícil entender que alguien con cinco hijos se suicida. Mi mente no puede entender eso. Y ese caso, Ramiro Uradu, el que tiene cinco hijos, que habla el hijo en la película, ni siquiera tiene tendencia a suicidas. Una cosa que también aprendí es que lo dicen... Bueno, no sé si está ahora en esta película, porque como hay una segunda parte y otra tercera, la psicóloga dice, no son depresivos. No estamos entre personas depresivas. No eran personas... O sea, la situación del trabajo... No eran personas que tenían problemas de pareja, como trata de decir la empresa en el descargo. Decir, bueno, eran depresivos, era gente que tenía problemas en la familia. No, no eran gente que tenían problemas en la familia. Tenían problemas en la familia, porque la estaban pasadas. Tenían tantos problemas en el trabajo. Eso lo llevaban a la casa. La angustia la llevan a la casa. Obvio que terminan con problemas de familia, de hijos, de pareja. Bueno, de la vida cotidiana. Es impresionante el testimonio de este trabajador de recursos humanos que habla acerca de la metodología, de los métodos de tortura y acoso físico-psicológico. Esto que habla el hijo también de uno de los hombres que también señala. Esto de espacios sin luz solar, o de repente utilizar hasta la refrigeración para prenderla o no prenderla. Digo, a una metodología que me hacía acordar también a otro momento histórico en el cual las fuerzas oscuras francesas y argentinas también montaron un diálogo a partir de procesos de tortura o métodos de tortura utilizados en Argelia que luego se utilizaron aquí en los 70. y aquí he mencionado también esto, la semejanza en el discurso de las empresas en relación al discurso militar, en relación a naturalizar la idea de que hay quienes van a caerse en el proceso. Hay quienes van, de alguna manera, a perder la vida en el camino. Bueno, no es más que la meritocracia. El concepto de meritocracia es lo mismo. Algunos, los que sean capaces, les va a ir bien o van a poder progresar y los otros no. Sí, había cosas, estoy pensando, hay una cosa que creo que no estaba en la película que es, en Argentina había un lugar que lo llamaban El Corralito que estaba acá en un edificio de la calle Juárez que era que se los dejaban en un espacio, como en una oficina vacía, sin escritorios creo que tenía unas sillas y sin ninguna tarea entonces estaban ocho horas ahí, cumplían su horario de trabajo ahí sin tarea, sin escritorio y bueno, sin teléfono y era bueno ver hasta cuándo resistías pero eso lo vi, en una época yo trabajaba en Telefe y también recuerdo que en mis compañías había como una cosa que decía Telefe y que yo veía, como que normalmente si te dejan sin tarea ya es una cuestión que empieza como a perturbarte psíquicamente como decir, bueno, en algún momento me van a echar primero me dejan sin tarea son como prácticas que acá están como exacerbadas me parece, ¿no? Exacerbadas Se menciona también en el caso francés a partir de este concepto interesante que es la placardización, ¿no? refiriéndose a esta idea también de trabajadores que son apartados de su espacio laboral y donde cumplen el horario sin tareas y esto yo lo tengo muy presente por los años trabajados en el Instituto de Cine donde también he visto una cantidad inmensa de trabajadores caídos en pozos depresivos o con fuertes crisis personales a partir de esto, digamos, la quita de tareas un método eficaz cuando te enfrentás a trabajadores que son difíciles de echar el tema de cómo dismar una planta permanente La quita de tareas pero eso menciono y si nos ponemos a pensar seguramente hay más de eso La quita de tareas es como algo habitual después, ¿no? Como también este pasaje que estaba muy, muy, muy que quedó muy expuesto y que está muy expuesto a la luz en el documental del recambio generacional y está súper estudiado mucho más claramente de lo que yo le puedo decir porque él es un sociólogo y yo, bueno, una persona una persona normal lo que se quiere quitar es un concepto que había muy fuerte acá del empleado público acá y en Francia o sea, la diferencia es que yo lo encuentro en los empleados los que yo entrevisto son empleados estatales franceses y hoy lo tienen muy fuerte y yo siento no porque acá no haya empleados estatales con mucha con la camiseta de su trabajo ¿no? sino porque también siento que todavía no han pasado las crisis que pasamos nosotros no han pasado los desgarros que pasamos nosotros y hay un cierto pensamiento un poco naif para nosotros para ellos no porque no tuvieron ninguna catástrofe de las miles que tuvimos en Argentina entonces ellos son empleados públicos sus hijos son empleados públicos y así van a terminar su vida que está organizada no se les desorganizó doscientas veces la vida como en Argentina entonces yo entiendo que también desde ahí viene una reacción que numéricamente es mayor en Francia de suicidarse yo lo digo así medio un chiste que si fuéramos si los franceses estuvieran acá se tirarían por el balcón cada semana con las cosas imprevistas que pasan acá digamos ¿no? pero bueno todo tiene su dimensión ¿no? cada país es distinto una de las cosas que me llamó la atención me gustó muchísimo son las imágenes desde los vehículos esos largos planos los que vamos viendo digamos el espacio digamos los diferentes barrios y las periferias aquellas en las que moraban los trabajadores que habían optado por el suicidio que están vacíos ¿no? despoblados por lo general siempre lo que predomina es la ausencia de gente ¿no? esas calles desiertas que me recordaban de alguna manera aquellos que ya no están ¿no? pero también recuerdan o sea o me hicieron sentir la ausencia de la contención ¿no? para esos trabajadores quizás hasta no sé yo sentí como espectador cómo podrían haber sido esos segundos finales en el cual ese desamparo digamos se encontraba ese trabajador ahí a punto de tomar una decisión fatal es como que la ausencia de contención y el desamparo como que gravitan durante toda la película el tono está muy fuertemente trabajado ahí querrías saber cómo fue la idea de montar estos planos que aparecen como inserts pero después terminan siendo protagónicos a la hora de construir el tono del documental mira me llevó mucho mucho tiempo como un año de hacer y deshacer llegamos rápidamente a una versión que tenía muchas entrevistas digamos mucho texto muy apoyada en la palabra que estaba bien que estaba muy bien porque la palabra porque la palabra lo que cuentan todos es tan fuerte y me parece a mí que están tantas cosas que no que no se saben que no se dicen como que el tema es tan tan no sé a mí me interesa muchísimo y creo que mucha gente va a aprender cosas con esto y pero después también quise como armarlo de nuevo en una línea más poética y entonces fue armar y desarmar armar y desarmar entonces bueno como como hablo yo desde mi subjetividad de algo político de un suceso político y social con todo con toda la complejidad de eso porque no se puede decir cualquier cosa sobre las privatizaciones ni sobre Menem ni sobre lo que les pasó a otros porque estoy hablando de algo muy delicado que tiene que ver con la vida de la gente y de mucha gente entonces fui encontrando de alguna manera este estilo que me permite a mí digamos en tanto observador persona tener sensaciones y reflexiones como cualquier ser humano y al mismo tiempo ir avanzando con una historia que tiene donde se va aislando datos históricos de dos países datos sociales de dos países ese vacío digamos que se ve en las calles también me hacía pensar en la ausencia de un sujeto transformador es decir dónde están los que deberían estar movilizados como enfrentando esto si bien nosotros sabemos que hubo por lo menos en el caso argentino ciertos sectores digamos del sindicalismo que dieron batalla otros que pusieron el freno y otros que directamente se vendieron porque hubo también hay una atomización muy fuerte dentro de lo que fue digamos la dirección de Fuetra que es el gremio aquí en Argentina pero en definitiva bueno lo que predominó fue la entrega en el caso francés entiendo que también se habla de la participación la connivencia de las direcciones sindicales con esta política lo cual es lógico es necesario pero digo profundizando un poco esto a partir de lo que hayas investigado pensaste en entrevistar a delegados fue un objetivo no se pudo preferiste dejarlo fuera lo que pasa que el tema abre hacia muchas películas y políticas el tema en particular de los sindicatos casi da para toda otra otra otras varias películas más yo los tengo en las entrevistas tengo Claudio Marín de Fuetra fue el primero con uno de los primeros hace mucho tiempo después no pude no pude volverlo a grabar para el documental pero fue me abrió las puertas al principio de la investigación y después en Francia yo estoy con con uno de los sindicatos hay varios sindicatos bueno yo estoy con Patrick Ackerman que digamos trabajando con ellos y siguiendo a ellos que es el sindicato que es el que logra este juicio histórico a France del Com y hace una lucha de 10 años y ellos bueno nada tienen el poder de una organización sindical y entonces estoy como nada estoy cercana a ellos en el sentido de cercana porque vengo trabajando con este tema hace años y tengo también a Patrick lo tengo entrevistado tengo la CGT francesa también la entrevista de la CGT francesa que es la que nuclea los diferentes sindicatos como pasa acá pero ya todo eso sería como una una o sea es un hilo aparte aparte yo acá elegí hablar de las personas y hay delegados porque Aníbal Vázquez es un delegado porque Alfredo Dispato es un delegado entonces las figuras de delegados están y permite sugerirse también no solamente las relaciones hacia arriba sino las relaciones hacia abajo porque Aníbal cuenta situaciones o sea hay un grupo de cuatro que ya daba para una película tipo italiana de morricones lo que les pasa a esos cuatro compañeros donde él es el delegado y a los otros los echan hay uno al que echan y él no lo puede defender y lo echan y las vidas de cada uno o sea y cómo se fueron enfrentando era un guión de ficción o sea porque en cada línea que yo me voy metiendo da pie a un montón de historias que para mí son todas apasionantes pero bueno la película es esta la que elegí hacer me gustó el tema de la la elección de la del trabajo fotográfico evidentemente has elegido atardeceres que que acompañan muy bien digamos ese tono crepuscular si se quiere o esa transformación que se avecina porque yo veía digamos no como se van tendiendo las sombras sobre esos campos que vas recorriendo o esos espacios a la vez que los trabajadores de Trans Telecom van mencionando esa transformación que estaba surgiendo a mediados de los 80 iniciándose los 90 y cómo de repente ese espacio del cual se sentían orgullosos y en el que se realizaban como sujetos pasaba a transformarse en un espacio hostil de persecución y sobre todo también de transformación de su rol es interesante también eso como aparece la diferencia señalada por uno de los en los testimonios de la diferencia de hacer un servicio ofrecer un servicio público y vender un producto ¿no? Sí exactamente bueno sí la noción de servicio público sí que está todavía está muy fuerte en Francia y creo no sé ustedes me dirán como también aquí yo he notado que en la pandemia me dio la sensación que hubo bastante de eso ¿no? de cómo seguimos llevando adelante las cosas aún en un pero bueno esto es una sensación personal muy personal ¿no? de que de seguir llevando las cosas adelante en medio de una catástrofe y en relación a lo personal ¿cómo fue este tema de involucrar a tu padre en la película? ¿cómo fue aquello? no sé se sentía vertiginoso desde este lado quería saber vos como directora y como hija también ¿cómo fue? mira eso fue lo último que fue lo que ordenó la película yo siempre siempre lo cuento en realidad fue la idea de un chico que trabaja conmigo de mi colaborador creativo que fue mi partena así editándola y pensando y trabajando pero en realidad se juntó con que en el fondo de mí este proyecto creo que nace de la historia personal ¿no? nace pero no lo personal sino lo personal de algo de la familia de una familia de clase media baja que vive una situación de desempleo y de angustia por la pérdida de laburo o por las crisis en las familias económicas o sea es algo que yo después cuando aparece eso plasmado en la película digo ah claro pero esto es un poco en realidad lo que a mí me lleva a indagar durante tanto tiempo y durante tanto tanto tiempo y tantos lugares lo que le pasa a estas personas que además la mayoría de los que están ahí en la película son varones a mí pesar porque yo quería poner más personajes mujeres pero en la otra en la segunda parte hay algunas mujeres una mujer sobre todo en Francia que es la que lleva más la historia pero pero la mayoría de los testimonios que yo encontraba la verdad es que eran varones no no encontraba tantas mujeres esta película entiendo forma parte de un tríptico no una trilogía no sé si digamos finalmente cuál es la fisonomía final que tenés pensada como de este proyecto no sé no sé porque ahora voy a seguir filmando después del año que viene así que no sé porque viene el juicio de apelación porque el juicio en Francia fue un juicio histórico el que se hizo a France Telecom fueron declarados se les pagó una multa y fueron declarados culpables de 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 acoso moral pero la empresa apeló y en el término de que en este tiempo durante la apelación inclusive yo sé y tengo tengo como la información de que hubo ciertas presiones para que la gente cambiara su testimonio etcétera o sea que no sé lo que va a pasar ahora en la apelación y yo voy a estar ahí como siguiendo el proyecto y y ya tengo como como que voy yendo y voy hablando con ellos y viendo cómo están y cómo los va cambiando todo esto de porque además son muy famosos allá sobre todo los franceses estos que participan como famosos así es como es un tema social que entonces bueno no sé dónde hasta cuándo estaría haciendo este tema pero bueno se viene un momento importante que es este porque no sé si ha habido otros procesos legales que en los cuales quedó implicada de esta manera una empresa no jamás esto esto hace un el caso France Telecom marca un punto en la jurisprudencia bueno mundial donde una empresa de esta envergadura es acosada de acoso sistemático a los trabajadores que se la trató de acusar de homicidio involuntario que era la primera acusación por las muertes pero no se pudo lograr entonces la acusación que se pasó que es bueno es lo que se puede y es suficiente es acoso moral o sea como parte de un plan ejecutado por una empresa no es poco está jugando los ejecutivos de la empresa creo que eran siete los implicados y bueno y hubo muchas sesiones durante dos o tres meses donde donde todos muchos de los vacas no sé casi la mayoría de los aspectos fueron puestos en un tribunal todo eso es es bastante llamativo y por eso hasta la película que acá nunca se hizo todavía algo similar no estaría mal ese camino tampoco bueno veo que hay muchas compañeras y compañeros anotados así que está bueno esto de dar la palabra que es también algo que hace la película está bueno un recurso que a veces se subestima esto de 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 disponerse a escuchar una historia digo la entrevista ¿no? un recurso que a veces uno dice bueno es lo que tengo que evitar para no caer en la no el contrario es un placer escuchar a quienes tienen algo importante por contar y siento que acá no sólo como espectadores recibimos una información vital para comprender un proceso súper importante que aparte nos interpela en primera persona porque digamos tenemos muy presente a pesar de que ya han pasado creo que ahora ¿no? se están cumpliendo 31 años de la privatización o del decreto que privatizaba Entel creo que era noviembre de 1990 ¿ah sí? creo que sí mirá no me acordaba lo cierto es que a la medida a medida que nos informábamos y sentíamos esos testimonios también sentíamos que era preciso que estas personas cuenten con un espacio para hablar como vos mencionás vienen haciéndolo quizás pero está bueno de todos modos esto de escuchar finalmente a quienes no fueron escuchados o bueno está todo ese elemento que quizás surja en la conversación con el resto de los compañeros en relación al rol que tuvo el entorno y las familias y los vecinos que están ahí también representados en la película no solo en los testimonios sino en esa cantidad importante de ventanas cerradas que vemos alrededor de las casas de los trabajadores Alicia está primero ¿verdad? Hola Sandra ¿cómo estás? Hola ¿qué decís? me encantó me encantó tu documental siento como vos decís que hay mucha palabra pero también hay unos silencios que son absolutamente increíbles lo que transmitís cuando vos vas enfocando los primeros planos de cada uno en total silencio y cuando le preguntás a tu papá cómo te sentiste y no te contesta nada eso es maravillosamente expresivo me pareció espectacular me encantó la doble vía del relato este es el relato pero mi historia empieza acá bueno me emocionaba la irrupción la irrupción de ese men me pareció increíble o sea cambiaste todo fuiste a otro lugar no no me encantó con referencia al tema es absolutamente devastador las condiciones en que se está trabajando actualmente a mí me gustan mucho los hermanos de Arden y vi las películas de ellos hay películas como dos días y una noche que me pareció increíble recursos humanos el empleo del tiempo cómo se siente un hombre porque vos decís hay muchas menos mujeres que hombres creo para el hombre tiene en este momento no pero siempre tuvo una significación especial de estar empleado o desempleado me acuerdo de un libro de Juanjo Millás que se llamaba tonto, muerto, bastardo e invisible que tiene que ver con un tipo que se queda sin trabajo en esa película de los hermanos de Arden el que se queda sin trabajo se inventa un trabajo y va todos los días como al trabajo delante de la familia ¿te acordás? bueno en las condiciones todo el tiempo es hermoso ahora es cierto yo que he pasado por varios trabajos y he trabajado en épocas soy grande y he trabajado cuando era joven y las condiciones en que se está trabajando en este momento para gente que ha trabajado en otras condiciones laborales son imposibles de soportar yo creo que el mundo al haber caído toda la cosa productiva y estar en manos de las finanzas y de las comunicaciones todo eso ha hecho una pauperización del área laboral tremenda o terminás o sos muy especializado o terminás en estas picadoras de carne o convertido en una franquicia de una empresa como el pedido ya como esto como el otro y el ser humano se diluye y vos lo captaste maravillosamente yo no tenía ni idea que esa realidad de los suicidios de Francia me pareció tremenda y pienso como vos bien recalcaste que no tenés que tener tendencias suicidas no podés soportar ese tipo de trato ese destrato ese ingeniero que habla con vos tan tomado de cerca los testimonios son fantásticos y lo lograste transmitir de una manera hermosa bella y imposible no empatizar con la historia de esas personas esos silencios ya te digo para mí los silencios inclusive entre los compañeros la persona que la llama a ella a esta mujer para hablarle hasta último momento y que escucha el ruido del tren es una cosa espeluznante así que te felicito y te agradezco muchísimo porque me encantó y me abrió los ojos a una realidad ya te digo que si bien la percibía no la veía así ¿no? de frente y como tiene como es es tremendo muchísimas gracias Sandra paso a tu compañero me emocionaste ay bueno gracias gracias te paso a tu compañero y un montón gracias con el tema de los hombres sí yo no quise ahondar en ese punto pero porque ese es otro 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 ítem ¿no? y acá hay muchos varones que bueno darán cuenta de eso pero en general digo yo siempre hablo bueno de lo que me cuentan ¿no? o sea notaba que las mujeres salían de otra manera como como que salían de otra manera o sea en la constitución de lo que es para un varón o lo que era en esa época hoy cambió un poco eso quedarse sin trabajo bueno hay varones que me lo han contado directamente hay uno justo que está hablando hoy que es un francés que me lo contaba que el tipo es que estaba bien le decía ir a decírselo a mi mamá era un tipo grande me decía ¿cómo le voy a decir a mi mamá que me quedé sin trabajo? que había perdido France Telecom o sea era algo ¿y cómo va a ser mi vida sin el trabajo? ¿y ahora qué hago? que ahí se une con eso que vos decís sí para el hombre esto tiene un universo pero hay bueno pero tengo una mujer suicida que se intentó suicidar en la otra película también digamos pero pero no es también lo más me da la sensación que no es lo más habitual bien continuamos con Marta ¿estás por ahí Marta? ¿Marta, Marta? acá viene una Marta sin sin cámara entonces no sé si está por ahí bueno Marta te estamos esperando mientras tanto el amigo Héctor ¿qué tal? buenas noches hola Sandra hola Héctor compañeras ¿cómo andan? bueno voy a tratar de ser lo más sintético porque la lista es larga esta vez sí me llama la atención en la película la primera parte que es la referida a Francia que todo ocurre en ciudades pequeñas pequeñitas lugares bucólicos con su con su café de la plaza o sea habrá habido pero no ocurre en París creo que hay un caso en Marsella y como lo mostras al principio cuando tratan de involucrar la vida personal y tenía problemas con la mujer que se yo era medio depresivo Telecom no tuvo nada que ver en esto dice un gordo mecánico de tractores lo dice no eso me da la atención hay una cosa que es común en los testimonios tanto en Francia como en Argentina en ambos casos hay los reportajes no sabía dónde estaba parado no sabía no sabía cómo seguir el que se a cuchilla dice no sé cómo llegué el tipo se viste se baña eso es común no voy a hacer ejercicio ilegal de la psicología pero dice que cuando no sabemos lo que nos pasa ahí es cuando enloquecemos y es yo creo que es la situación esa o como plantea el ex militar la cuestión es llevarlo a una situación de terror psicológico con respecto al tema de la de la mujer sí hay un caso del caso creo que es Estefaní la que toma digamos la aposta y sale a pelearla yo te voy a contar una anécdota medio personal yo en esa época tenía consultorio y atendía dos obras sociales que sufrieron mucho el tema de los 90 uno era el personal de alimentación o sea el personal jerárquico tipo que están los pibes que sobre todo chicos jóvenes tecnología de alimentos cuando se fusionaron Bagley y Terrabus y el otro era de los técnicos aeronáuticos el gremio de los mecánicos lo que hace que los aviones no se caigan en el primer caso claro tenían una podería sindical muy débil aparte como eran medio jerárquicos y ahí sí lo que lo sacaron adelante por lo menos los casos que yo conocí fueron las mujeres me acuerdo una pareja que venía que de golpe te caes eran gremios de clase media media y las chicas sobre todo eran jóvenes aparte como manejaban la tecnología del alimento no le costaba nada montarse en el fondo de la casa una fabricación de dulce pero una se iba que era profesora de biología se iba hasta Rosario casi supongo que habrá sido en el caso de los técnicos aeronáuticos fue totalmente distinto ahí se plantó el gremio apta que es el gremio de ellos el que haya pasado por el 6 a los 90 lo habría visto con los bombos haciendo quilombo o sea se mantuvieron firmes sobrevivieron a eso sobrevivieron a Iberia hasta que bueno luego se volvió a reestatizar qué tregosita bueno a toda esta situación por lo menos en la Argentina no se llega de la nada yo creo que hay todo un machacar de los medios serios cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia sobre la estigmatización del empleado de empresas de las empresas de las empresas de las empresas perroviario telefónico aeronáutico viste siempre neutra grondona rompiendo las pelotas toda la noche no esta gente no que se yo y no rinde millón y pico de pérdidas no al llegar a esto hacerle el coco por eso me parece muy válida tu película porque tu película está pensada desde un momento previo al que vivimos hace cuatro años atrás no está pensado digamos está está bueno arranca en los 90 con las traducciones claro por eso y creo digamos que bueno muchachos esto es lo que pasó no se coman de vuelta a la curva viste me parece que tiene tiene un valor en ese sentido bueno creo que nada más una preguntita nada más creo que creo que yo lo aclaraste ¿cómo trabajaste los testimonios? ¿no? ¿y cómo trabajaste el testimonio de ese alto hijo de puta que es ese vergués? ¿viste? porque ese tipo bueno perdón compañero ¿no? pero y bueno toma en cuenta que yo soy un ignorante ¿vos trabajaste con un guión ¿no? o digamos a medida que ibas montando hacías el montaje un poco de todo me aclaro acá pero ¿qué primó más? o sea ya te digo no a ver son las dos cosas no tanto guión pero sí yo trabajo con unas entrevistas previas más que entrevistas a veces ni es entrevista es como voy tomando contacto con las personas y estoy con ellas para poder conocer la historia que es larguísima la historia de cada persona y luego de eso voy haciendo como los encuentros o entrevistas luego en el proceso de montaje también eso cambia y voy buscando esto que contaba antes es la parte más artística me olvidé que otra cosa me había preguntado no los testimonios sí y luego no sé si se acuerdan es muy reciente bueno no puedo aprender uno cualquiera ahora la televisión ahora mismo pero en algún canal de televisión que lo que lo que cuenta ese gerente es una una ideología es algo que la gente que piensa de esa manera piensa que está bien no es que que yo hice que alguien diga algo que no cree al contrario solamente escuché lo que cree le dejé escuché lo que lo que cree no sé si uno va a determinados lugares y pregunta a la gente lo que piensa la gente hay gente que muy segura está muy segura de ese pensamiento es cuestión de la escucha o sea Berges no tiene duda Berges no tiene duda pero por qué van a tener duda además si digo no solamente que no es una persona aislada quiero decir hay elecciones este es un país democrático hay medios medios de comunicación digamos hay todo un aparato por lo cual si uno escucha y deja que alguien hable y la persona explica lo que le parece que está bien y es lo que él está haciendo en esa parte explicando lo que piensa aparte era el lugar que le tocaba a los que estaban en recursos humanos aunque no estuviera de acuerdo les tocaba eso en los bancarios pasó muchísimo tenés que ir a todo el país a trabajar porque hay que echar 200.000 bancarios no sé y pasaba de una manera de hacerlos era el desgaste era bueno vamos a un método vos estás por ejemplo la hermana del Bahía Blanca te vamos a decir que tenés que ir a Tucumán a trabajar no te echemos pero vos tenés armada tu familia tu cosa entonces vos solo adherís al retiro voluntario que no es tan voluntario porque hay presiones de otro tipo pero bueno me parece que vamos volviendo al tema de la película vos tomás los testimonios algo que te impactó la noticia de los suicidios y me parece que está muy bien llevado con la cantidad de referencias que hay es un espectro que vos tenés la situación y lo transformás en algo poético cuando de pronto pareciera que vos decís pero acá yo tengo mi propia historia y entonces esta cosa la cosa externa la cosa pública y como que de repente el documental vuelve hacia a lo subjetivo pero ahí aparece nuestra propia realidad con los testimonios de los despedidos de EMTEL bueno y con ese delegado con ese delegado con ese sindicalista Aníbal Aníbal inclusive la esposa cuando la esposa dice pero bueno se creían que no sé que con la indemnización se ponía en el kiosco pero y eso pasó muchísimo lo que pasa que esa plata te la comés en un proyecto que no funciona y en cambio el sueldo el trabajo es todos los meses toda la vida entonces realmente está muy bien plateado o sea juega con todo muy bien y tenemos esa cosa testimonio sensibilidad y poesía te agradezco mucho está muy bueno prefiero ver las otras porque sigue la cosa ¿no? tan proceso y la anterior como no me acuerdo suicidios bueno gracias Sandra la empecé a preparar en la época del macrismo no perdón antes del macrismo y era tan ingenua que pensé que iba a ser una cosa de arqueología para recolgar épocas que nunca más iban a volver a repetir que actuales y aparte por lo que he leído también sos una luchadora dentro de lo que haces de tu propia actividad algo así gracias Cristina gracias Héctor Marta entonces que ahora sí ahora se ha podido conectar hola sí Sandra hola bueno yo te quiero agradecer desde desde lo personal porque bueno como recién decían Héctor en lo personal me tocó vivir en el 96 una situación idéntica digamos no digamos parecida sino idéntica porque las estructuras son las mismas y te quiero agradecer realmente porque aquí se juega un poco el arte como reparación de las distintas situaciones históricas dolorosas que hemos pasado aquí en Argentina y por lo visto en Francia también sentí al mismo tiempo un alivio porque bueno yo como mujer por ejemplo que sentí mucho dolor depresión etcétera efectivamente fueron mis hijos los que los que me llevaron adelante y a buscar otro tipo de actividad y es verdad esto de inventarse rutinas para no perder el tren del trabajo y francamente en este momento es tan importante este trabajo que vos estás haciendo porque es necesario no olvidarlo y tenerlo siempre presente porque creo que cada vez se van profundizando más este tipo de prácticas inauguradas bueno desde hace mucho tiempo y me parece tan oportuno tan oportuno esta presentación que haces de tu película para tener en cuenta como argentinos como sociedad lo que nos puede llegar a pasar si insistimos en un camino neoliberal quería expresarte esto sobre todo mi agradecimiento gracias a todos gracias gracias marta silvia hola ahí está silvia bien voy a tener que verla de nuevo la película porque no encontré el iconito para poner los subtítulos así que entendí lo poquito que sé de francés bueno impresionante la película me hizo acordar a otra que yo vi otra película francesa que yo vi en otra escuela de cine que es la guerra silenciosa pero no trata de una empresa del estado sino de una fábrica ya hace años no me acuerdo bien que empiezan a tramitar los directivos para venderla y hay un delegado que lucha y lucha para tratar de convencer a la gente de que no lo acepte porque los van a echar a todos bueno y van a destruir la empresa y al final es una película nueva es una película nueva no hace años que la la guerra silenciosa se llama es muy buena es muy impresionante pero no es es una ficción y para hacer la corta el que termina así diándose es el delegado se prende fuego delante de todo porque porque lo traicionan y él sabe lo que va a pasar y hasta creen hacer pasar como que él está en alguna regla bueno y eso y es la lucha y termina suicidándose de él lo que dicen algunos psicólogos que el suicidio es como un castigo para los demás y en el tema de de tu película es como que por esa diferencia a lo mejor entre los hombres y las mujeres porque el trabajo es el que organiza la vida para los que hemos trabajado tantos años el trabajo es el que te organiza la vida por eso después está el miedo a la jubilación y a dejar de trabajar y los 90 sí los vivimos porque la privatización de Entel fue el ensayo de todas las otras privatizaciones que se hicieron y lamentablemente con el apoyo de la gente no solo porque lo que le decían los medios pero el caso de Entel fue emblemático porque no había teléfonos entonces te prometían que te iban a poner una línea que en realidad sí fue así después con los celulares el teléfono lo necesitamos casi más pero crea esa concepción capitalista mercantilista de necesitar el objeto es como ahora necesitamos un celular y un celular más grande bueno y eso es lo que me parece que empezó a introducirse en la sociedad en esos años así como también lo que dijo Héctor de que los empleados del Estado son unos vagos yo fui empleada del Estado fui delegada de ATE y no todos los empleados del Estado son vagos pero probablemente la empresa no funcionaba porque no estaría bien utilizada porque no tendría con qué poner los teléfonos vaya a saber pero era la idea esa de que van a tener teléfonos y así vinieron todas las otras privatizaciones y no se olviden que en los 90 hubo una división importante en el Congreso cuando empezaron a pasar estas cosas de los diputados apareció el grupo de los 8 y la gran división de la bancada justicialista que dejó de apoyar a una persona que no estaba haciendo lo que se suponía que era la política que ellos esperaban y surgió la división de la central de trabajadores por la cual hasta el día de hoy tenemos una central autónoma de trabajadores que agrupa gremios que no responden a partidos políticos porque lo lamentable es eso que los delegados vimos como arreglaban y convencían a la gente de que arreglaran las situaciones y eso sigue pasando están los delegados que son delegados de la patronal no de los trabajadores ¿no? bueno no y eso y el maltrato que eso ya está estudiado como obligar a la gente a que se vaya hay otra película que es de recursos humanos también que hacen eso lo trasladan le hacen un vacío eso sigue pasando y en este momento me parece que a lo mejor la gente no lo ve porque no trabajan en esos lugares pero ha mejorado bastante el maltrato laboral y también a partir del maltrato hacia las mujeres porque ahora se puede hacer una denuncia por maltrato a un jefe a los mismos delegados que son los que a veces eran los que maltrataban a la gente sobre todo a las mujeres bueno me parece muy importante la película y que hagas otra y sigas ahondando en la cuestión con una visión por ahí más sindical y política gracias Silvia Elvira ¿verdad? sí bueno gracias Sandra por tu película era realmente muy interesante el tema lo conocía pero no en la profundidad en que lo presentaste la parte de suicidios yo lo desconocía conocía lo que pasaba en la Argentina que gracias a Dios no no se terminó en esos suicidios casi en masa por lo que vi en tu película realmente pienso que no es tan fácil como recién cuando creo que fue Héctor que te preguntó sobre las entrevistas y vos decías que todo el aparato que tenías y el otro quería decir su verdad era fácil no yo creo que estás demostrando una habilidad especial una empatía porque es muy difícil que una persona que tiene un dolor muy grande lo pueda expresar es decir que no te achiques hay mucho tuyo en cómo pudiste lograr esas entrevistas porque así como decía Alicia esos silencios bueno esos por ahí se daban si no los estabas fabricando pero que pudieras lograr que esa persona se abriera y dijera lo que sentía eso habla muy bien de tu relación para conseguirlo no es fácil no es fácil para psicólogos en sus consultorios menos para una directora de de película así que fue muy interesante cómo se fue presentando todo en cuanto a eso que decía que en general fueron varones que y en la gran mayoría de los suicidios y poco bueno eso sí eso se vio también en la Argentina en los 90 el grueso de los varones cayeron en depresiones o trastornos en donde se quedaban encerrados en sus casas y fueron las mujeres las que levantaron esas casas esas familias inventaban formas de trabajo o si lo tenían trabajaban doble yo veía muchachas enfermeras capaces de hacer dobles turnos hacer de todo porque el esposo estaba sin hacer un pito es decir no se le ocurría ni siquiera ir a hacer una huertita en la en el jardín y hacerla la señora ¿no? es decir había una fuerza que no sé si es la sensación de familia la que que creo que la mujer se sobrepone a a muchas cosas capaz capaz de diversificarse también ¿no? el hombre estaba más enfocado en su trabajo y ser el sostén de la casa pero lo sacabas de eso y estaba mal y estaba mal yo lo vi hasta hasta en mi casa este en donde no hubo un problema económico y y mi esposo seguía trabajando en otra cosa y en su en su profesión pero no toleraban no toleraban esa este ausencia ¿no? y lo mismo los bancarios pero sí muy interesante lo que vos presentabas y lo que estaba pasando así que a mí me abrió los ojos en otro aspecto ¿no? que fueron esa forma de hostilidad hacia la 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 sociedad creo que quería decirte otra cosa pero no me acuerdo pero era algo que que fue muy interesante la forma en que fuiste presentando todos los temas me gustó mucho tu película sí dolorosa pero linda sí te felicito gracias Elvira bueno después si te acordás eso nos avisas bien dale hola hola buenas noches hola a todos y todas hola Sandra que hola que buena película gracias que necesaria que coherente ideológicamente le encuadre la comparación verlo al al turco este este en su traición a Bush este es una es una ayuda a memoria que a veces nos olvidamos este eh bueno hay muchas películas que que no son tantas mejor dicho que que intentan trabajar con eso como la de recursos humanos este hay bueno hay en Francia se han dado varias películas me parece en esa línea porque bueno porque se ha vivido la crisis con bastante conciencia por ahí con bastante más conciencia que acá eh por lo menos con medios no tan hegemónicos pero más allá de este mínimo elogio este de mi parte la pregunta es en las entrevistas en algunas de las entrevistas o por lo menos en la traducción yo fui uno Diego de los que no se dio cuenta del del iconito de para poner los subtitulados y digo pero no entiendo nada de francés ah el icono cc después Diego lo mandó y los giles como yo nos dimos cuenta no no mucha gente así que estaba no la terminé de volver a ver digamos en realidad la vi como pude la parte francesa este pero en un momento en la traducción de de tus entrevistadas especialmente de la mujer hablan de colegas lo que le pasó a mi colega a mi colega le pasó peor a mi colega le pasó lo mismo me impresionó lo que le pasó a mi colega la palabra colega aparece mucho y acá usamos compañero ¿no? mucho más que colega ante un compañero de trabajo incluso este sacado del del sentido político que tiene la palabra compañero no se usa colega de trabajo se usa compañero de trabajo salvo que de una profesión dice un profesor es un colega de otro un cineasta es un colega de otro pero en el laburo es compañero este hay un error de traducción hay hay un sentido más individualista no me parece que es colega me colega son mis sí los compañeros me parece que tiene el mismo sentido compañero el mismo sentido que compañero acá tengo la idea tendría que profundizar más me parece que en el lenguaje hablado por cómo lo percibo y por cómo lo están usando yo no sé nada de francés lo están usando como compañero de trabajo ajá sí sí en el sentido de traducción acá en español digamos decir colega y decir compañero no es lo sí no pero yo creo que lo están usando no sé en el mismo sentido sí creo que es el mismo sentido no hay una distancia realmente su compañero que haya más distancia entre los franceses entre las relaciones entre los franceses y argentinos ya es otro tema pero sí claro se relacionaba con un poco más de individualismo pero yo no pero yo digo porque también hablé mucho sobre eso no está en la película porque hablaba sobre la vida cotidiana mucho sobre si tomaban café y comían juntos también para indagar el nivel de relación y sí usaban la misma palabra con lo que comían asado o iban a las casas lo que el concepto nuestro de compañeros si lo seguían llamando en la traducción argentina sería colegas entonces es un desconocimiento de mi parte del francés nada más bueno gracias te felicito Sandra a vos gracias muchas gracias gracias Miguel bien Pablo ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal? buenas noches hola bueno primero agradecerte por la película como espectador porque la verdad la disfruté bastante cuando comenzó la película con la secuencia en Francia quería confesarte que en un momento pensé que era como un policial y ahí te desilusionas no 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 me atraía en un punto porque dije una película hecha por Sandra de Cuyota una argentina en Francia un policial digo bueno y me atrajo y bueno tiene un ritmo muy bueno la película que avanza se deja ver se disfruta me gustó mucho que lo hayas puesto a tu padre casi al final como un epílogo como un cierre de la historia o por lo menos de este capítulo la película coincido con los otros espectadores que ayuda a esclarecer a entender mejor los 90 que es una década que a los de mi generación mucho no la yo la terminé de entender creo que hace no mucho yo tenía 20 años así que y lo otro bueno me encantó la imagino que la entrevista a Berges que se lo ve como muy distendido a mí me llamó la atención porque en todos los documentales donde hay algún guitar siempre generalmente están muy tensos y acá se lo veía como muy relajado este señor y la verdad que la entrevista me pareció buenísima y no sé qué tan fácil y qué tan difícil fue conseguir esa entrevista pero me parece que fue clave para la película le sumó un montón y lo otro que quería preguntarte así como de curioso contás que cuando vos te acercás a los personajes bueno a los personajes digamos protagonistas de la película hacés como una entrevista previa antes del guión en el caso de en esta película la mitad son franceses más o menos fuiste a Francia antes de terminar el guión sí te quería preguntar eso bueno sí eso bueno sí sí fui estoy con la gente estoy mucho antes de inclusive acá no sé mucho antes en instancias previas a hacer hacer la entrevista por eso también creo que hay una cercanía pero pero también es este como bueno es parte de como de una actitud también ante me parece la gente también quiere ser escuchada alguna gente entonces a veces es sorprendente si uno escucha a la gente como la gente habla pero y bueno es lo que me atrapa también de hacer documental la verdad que cada vez me gusta más me permite también a mí vivir nada descubrir cosas cosas que yo no conocía o entrar en la vida un poco de las personas en la intimidad eso la verdad que me apasiona claro no 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 me llamó la atención porque digo es toda una movida de producción hacer esa investigación imagino bueno acá en Buenos Aires con la gente de acá uno lo imagina más sencillo pero yendo a Francia digo es un sí todo fue difícil todo fue difícil y el euro no estaba a veces tan tremendo como está acá ahora pero todo fue difícil también encontrar acá gente fue difícil fue difícil Aníbal que se animen a hablar sí y que quisiera recordar esa época y esos momentos tan íntimos y esas cosas tan difíciles por eso todo fue todo fue muchas veces pensé que no iba a poder hacer que no tenía nada o sea porque la gente me habla y me cuenta cosas pero después poner la cámara la cámara es otra cosa muchas veces estuve esta yendo con la cámara y pensando no voy a poder irme con ningún material y yo no voy a forzar jamás a alguien que haga hay un hay un haga algo que diga algo delante de la cámara jamás esto no es un programa de televisión es es algo consensuado el que tiene que servir a la gente para algo la gente que que participó en la película participa por algo porque porque justamente les parece que es útil dar testimonio claro hay un caso que lo nombras en la película que no te pidieron por favor no llames más no me acuerdo el nombre es el caso fundador para mí de la película que es la persona que muere y de por el cual yo comienzo esta película que es el caso Quinteros y porque la verdad que yo pensaba es lo que cuenta ahí que pensaba hacer una película sobre Quinteros que eran si para mí sintetizaba la historia y bueno no llegué y la mayoría del guión estaba centrado en las cosas que yo sabía de él pero bueno ahí está no me quiso hablar nadie ni el hijo ni nadie 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 me echaron bueno gracias no a ustedes gracias Pablo ahí nos sumaba el vino la consulta que puso en el chat que le pareció ver que tenían una ayuda a memoria los entrevistados en los testimonios tenían por ahí es algo que no puede ser que alguno tuviera fotos porque yo por ahí si hay unos planos que después no están que muestran fotos otro muestra un un tienen la mano otro personaje tienen la mano un un papel unos documentos pero no de ninguna no no ha sido de memoria no sería claro por eso me llamó la atención porque ellos hablaban naturalmente claro pero hay inclusive en otros que hay dos señoras que unas más cortitas y hace así tratando de mirar lo que tiene los papeles son papeles tamaño oficio que se veían y yo digo por ahí en la entrevista les habías dicho anótese lo que usted quiere decir o las cosas así como yo que soy desmemoriada que si no me anoto alguna cosa me olvido la misma gracias bueno no hay nadie más en la lista tenemos unos minutitos así que si alguien quiere sumar algo anótese o levante la mano mientras tanto yo te voy preguntando Sandra por ese paralelo que trabajaste en términos formales entre ambos casos cuando volvemos a la segunda parte o si cuando iniciamos la segunda parte que refiere a la situación en Entel y vemos de repente en la periferia de la casa de Quinteros vemos representados en una simetría en relación al plano de los trabajadores del tractor con estos trabajadores en ese otro taller mecánico a su vez que el barman de la parte francesa de repente es ocupado ese espacio por un carnicero creo que es pero también está el mostrador con la misma fuga digo la línea del mostrador dibuja el mismo plano y el contenido de los testimonios se asemeja como decir no es verdad que no sé parecía normal parecía que no pasaba nada y como este vacío alrededor de los personajes siento que son vecinos que no estamos hablando de la familia que quería saber ese silencio o esa falta de conocimiento del vecindario respecto de los padecimientos laborales de los demás de sus vecinos qué valor tenía cómo lo tomabas cómo lo entendías para darle ese espacio en la película la verdad me interpeló como vecino voy a decir mierda me tengo que poner más mañana empiezo a preguntarle al panadero a ver cómo anda no no tengo una reflexión es más intuitivo lo mío es más de construcción que tiene que ver más con una construcción policial que alguien mencionaba por acá como como en un tipo de réplica porque había ahí al inicio bueno hubo un crimen o sea no perdón hubo un muerto hacemos la investigación del muerto o sea la investigación estaba más en mi concepto como la forma algo formal meramente de una investigación entonces vas como la idea era ir de lo más pequeño a lo universal entonces vas por bueno hay un muerto pasó tal cosa la noticia dice tal cosa pero el de al lado dice esto y el otro dice esto ahora se hace en hipótesis que murió por la porque tenía un problema en la casa por problemas familiares por depresión no murió por France Telecom era una línea absolutamente más que tenía que ver con el cine que con algo de esas características de todos modos yo voy a tener la precaución de estar más atento de preguntar qué le pasa a tu vecino de cómo están emocionalmente mis vecinos vivo en San Telmo me va a llevar un tiempo pero bueno me rodea bastante gente pero en algún momento llega por lo menos mi manzana Alicia sí sí Sandra no te quería decir que otra cosa que me encantó de la factura del documental el absoluto respeto con el que se siente porque meterse en un área tan íntima la vida y la muerte y haberlo padecido tenés un cuidado del entrevistado muy especial muy especial se ve sobre todo en ese chico en que le pedís que si le podés preguntar el nombre y te dice que sí y lo podés decir vos tu nombre porque es muy difícil y el chico te lo dice y ahí entraste un poco más pero ese ida y vuelta retrocedo y me meto me pareció de una delicadeza y de un cuidado amoroso para con el otro pienso que a lo mejor el haber pasado también por esa situación de tu parte y haberla vivido te coloca en eso el resiliente siempre tiene un cuidado especial en no provocar al otro el dolor que uno pasó no revivirlo así que eso me pareció muy 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 bueno muy lindo en el documental también no fue invasivo en ningún momento y salvando un tema tan delicado también gracias también tenía un equipo muy amoroso si se nota la cosa amorosa y continente si hermosas personas si hermosas personas que estaban ahí hermosas personas y cálidas que se sientía y se contraponían con el maltrato de las empresas y de todo lo demás era un contrato pero la gente cuando decide hablar no son otras cosas pero a veces las víctimas también tienen ganas de contar cuando se deciden contar y de que las escuchen pero bueno uno no lo sabe yo no soy por eso no soy especialista en víctimas ni nada pero tenés esa sensibilidad que no se aprende así que es muy importante gracias Alicia Pascual a ver si ahí está si buenas noches Sandra te quiero saludar te quiero saludar y felicitar porque el documental realmente es muy veraz muy investigado viví todos esos momentos y más con Entel y de paz es un honor a tu padre es maravilloso todo pero quería preguntarte a Berges ¿dónde lo entrevistaste? en el Banco de Galicia allá en Perón y Chamapín en la torre que le llaman sigue haciendo el mismo trabajo nada más que ahora que en Galicia porque seguro Galicia era un ente autárquico dentro de Galicia pero ahora a fin de te digo porque son clientes míos los conozco y lo trato y digo qué interesante pero no es culpa de Berges digamos vos lo definiste muy bien él trabaja hace su trabajo y te ofrece lo que lo que corresponde tengo muchos compañeros que digamos que estaba ahí parando conmigo de Entel después viene en aquel momento a otros les fue mal y bueno algunos se deprimen otros no pero el documental es maravilloso tanto en los planos externos los planos internos una belleza y además una cosa comprometida me parece que hay documental pero me parece que hay también mucho más digo por eso poner el acento nada en eso digo está Menem está Bush hay todo un sistema es una creo que si uno va como profundizando en esto que empieza por eso narrativamente empieza con un suicidio en un pueblo perdido de Francia pero lo que me parece que tiene el caso Entel y France Telecom es que es como un ejemplo de las si querés de las corporaciones ya no es solamente o sea es algo que va sondando y es cada vez más grande ese es el 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 lo complejo y para mí apasionante de este tema que una esto es una partecita mínima o sea por supuesto que no es Verges ni nada de eso sino que es mucho más allá mucho más allá y por eso enlaza como mínimo dos países ¿no? Yo lo de Francia lo desconocía conozco bien lo interno nuestro a pesar de que yo soy inmigrante y lo demostra muy bien con todo lo que has hecho a lo último el barco es una maravilla me sentí muy identificado pero en realidad viví bastante internamente digamos con todo lo que vos mostrás esos flash que bueno el capitalismo desgraciadamente es así si una registradora tremenda sumas venga resta valla y punto no hay otra a ver sí es así yo creo que por eso ese es el verdadero como la verdadera consigna del trabajo era como que el sufrimiento de las personas no importa dentro del capitalismo o sea no es un número más del verdadero tema subyacente y esto es un caso esto es un caso entre tantos que lo que tiene entre miles que lo que tiene es que es bastante es muy paradigmático por muchas cosas por muchas cosas es un mensaje muy lindo para que abra la mente bueno yo estoy mucho en la calle conozco mucha gente así que estoy con toda esa gente bueno el señor Menem ni hablemos para que nadie se imaginaba en aquel momento lo que vendría yo se lo comentaba a mí particularmente económicamente me favoreció en ese momento pero ustedes no se dan cuenta todo lo que va a venir después y bueno estamos pagando y vamos a seguir pagando Bárbaro tu compromiso con todo esto que armaste que es una belleza y me encanta más que nada el tributo que le haces a tu padre gracias Sandra gracias Pascual gracias bueno y cerramos con esta consulta que hace por el chat Jimena ahí se me corrió en relación a si habías leído ya el libro la privatización de los cuerpos no yo el libro no lo había leído hasta que hasta que lo mencionan y a mí me da mucha tranquilidad porque por esto que estamos hablando en lo personal digamos yo hay una investigación de un libro de esto que estaba contando que está en ese libro yo me inspiro libremente en ese libro para hacer la película que a mí me da un sustento como del área de la investigación que me deja muy tranquila que no soy yo que ando diciendo cosas por más que yo ya tengo una investigación de años de años y tengo mi propia investigación y mi propio archivo pero me da mucha tranquilidad que sea un sociólogo de una carrera reconocido de Clarks o de Chino Germani de la UBA de la Sorbona que está de alguna manera yo estoy como apoyándome en eso me tranquiliza mucho y ahí está donde yo aprendí las primeras cosas de este tema antes de salir a realmente a enfrentarme con los sujetos que lo vivieron esta es mi relación bueno y además Damián no sé hablamos todos los días ahora se fue transformando en un consultor él sigue estudiando en neoliberalismo digo lo conversó con él che que opinas de tal cosa que esa frase o sea fue muy participé en la película en todo lo que es técnico porque como decía antes hay mucha subjetividad pero es un tema muy serio que implica mucha gente que implica una historia política que además es dolorosa entonces a mí me siento más tranquila porque es una gran me sentía con gran responsabilidad de cada cosa que decía no es que estoy hablando del tema libre donde yo puedo decir cualquier lo sentía yo así no sé bien bueno y bueno y aportando digamos no solo replicando el libro sino aportando a partir de tu película la sensación de ese proceso en los cuerpos al interior de las casas en el núcleo familiar como esos procesos calan no también digamos más allá de las fábricas o las empresas como distorsiona la dinámica familiar incluso tan interesante ese momento en el cual se dice bueno que justamente si alguno de ellos efectivamente tenía problemas familiares o de pareja eran también producto de un círculo vicioso de un hastío que provenía digamos de un desgaste de esa relación producto de esta situación que se transitaba en el trabajo así que bueno bueno hasta aquí llegamos fue un encuentro hermoso de un tema necesario hay muchas películas que son necesarias pero no todas las películas necesarias son bellas atractivas cálidas y colaboran estéticamente para ser más más pregnantes esas conclusiones esas ideas que van arrojando así que bueno te felicitamos Sandra y te agradecemos muchísimo por haberte sumado acá al Leopoldo Cine Club y bueno de esta manera inauguramos este espacio vamos a ver otros retratos de otros trabajos pero bueno aquí queda ya el bote inaugurado bueno y suerte con la presentación en salas nos avisará Sandra como es no sé si se tiene fecha el 18 vamos a estar en la función de estreno en el cine en el cine 25 de mayo acá en Trinvirato después vamos a y estamos viendo tenemos otra en el cine Club Lucero y tenemos bueno después estamos confirmando las salas de diciembre pero para el 18 te voy a avisar Diego para invitar porque vamos a tener posibilidad de invitar espectacular buenísimo buenísimo bueno mucha suerte con el encuentro ahí cara a cara con la presencialidad que también es necesaria importante bueno y las despido y los despido les deseo la mejor de la semana y les aviso que la próxima semana en nuestro histórico apartado llamado El Retrovisor vamos a mirar para atrás para recuperar otra joyita y tener nuestro encuentro con aquel cine que si lo vimos es delicioso volver a verlo y si no lo vimos una buena ocasión para saldar esa deuda en este caso surge esta idea a partir de conversaciones que hemos tenido en relación a Jainez y nuestra adorada película Carol hemos estado charlando con Iman Berino respecto de Carol y quedó un olor a Douglas Sirk un olor a melodrama en el ambiente queremos aprovechar esa onda melodramática que quedó así que vamos a estar con José Micho uno de los críticos más interesantes que tiene hoy en día la prensa de nuestro país uno de los que lleva adelante la revista digital llamada Calanda que invito a leerla porque la verdad que está fantástica la producción que allí tienen respecto del cine y hay una nota escrita por él en relación al vínculo entre Douglas Sirk y Barbara Stanwyck para mí mi heroína favorita de Hollywood así que para disfrutar de este encuentro de dos gigantes como son Barbara Stanwyck y Douglas Sirk vamos a ver siempre hay un mañana así que bueno vamos a ver a disfrutar esa hermosa película y a charlar junto con José no solo acerca de esa película sino sobre todo el cine y la poética de Douglas Sirk así que bueno un beso nos vemos la semana que viene y bueno muchas gracias muchas gracias buenas noches a todos gracias gracias Miguel gracias gracias nos vemos nos vemos chico buena noche gracias 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 gracias